El director candidato a Oscar John Singleton, conocido por su película de 1991, Voice N. The Odd, será retirado de soporte vital el lunes, dijo su familia en un comunicado. Singleton, de 51 años, sufrió recientemente un derrame cerebral, dijo una portavoz de la familia. Con mucha tristeza anunciamos que, a nuestro amado hijo, padre y amigo, John Daniel Singleton, se le quitará hoy el soporte vital, dijo un comunicado de la familia. Esta fue una decisión angustiosa, una que nuestra familia demoró varios días en tomar, con la cuidadosa asesoría de los doctores de John, agregó. Singleton nació en el centro sur de Los Ángeles, la comunidad que fue el escenario de, Voice N. The Odd, un drama sobre la amistad en medio del peligro de la violencia de bandas. Rápido y furioso, taxista pirata se da a la fuga en Chiapas fue el primer afroamericano y la persona más joven en ser candidato a un premio de la Academia al mejor director. A los 24 años, por su película. Singleton luego dirigió filmes como La Cinta de Acción, Dos Fast, Dos Furious, y el drama histórico, Rosewood. Es el creador y productor ejecutivo de la actual serie de televisión por cable, Snowfall, sobre el inicio de la epidemia de cocaína en Los Ángeles. Su familia dijo que Singleton, es un director prolífico e innovador que cambió las cosas y abrió puertas en Hollywood, un mundo que estaba a unas pocas millas, pero a mundos de distancia, del vecindario en el que creció.